La presentación que dejaré hoy en el Congreso de Cardiología es sobre Guías para el manejo de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente del segmento ST. Quiero darle las gracias al comité organizador por invitarme a hacer esta presentación y a ustedes por estar escuchando y viendo mi exposición. La presentación de los síndromes coronarios agudos puede ser muy variada. Desde un paro cardíaco que es algo fatal, puede haber inestabilidad eléctrica, inestabilidad hemodinámica, el choque cardiogénico o presentarse con alteraciones mecánicas como insuficiencia mitral. Puede haber ruptura de los músculos papilares o ruptura de los tabiques interventricular, interauricular. El EKG, el electrocardiograma, sigue siendo de gran utilidad cuando nosotros hacemos uno, podemos tener dos tipos de pacientes, uno donde podamos observar que hay elevación del ST y en otros sin elevación del ST. Esto nos indica que el paciente tiene isquemia inminente. En la definición del infarto puede ser una necrosis como una necrosis de cardiomiocitos, la troponina T de alta densidad que esté sobre los 99% en los pacientes cuando se les hace un ecocardiograma, si ya son conocidos o tienen ecos anteriores, podamos evidenciar que tienen nuevas anormalidades en el movimiento de sus paredes o que tenga nuevas alteraciones mecánicas. Va a haber un trombo intracavitario o otro que sean los síntomas. Esto es algo importante ya que en muchos congresos, simposios, bibliografía de libros o revistas hay una controversia si todavía es útil interrogar al paciente, examinar al paciente o se va directamente a realizar medios diagnósticos. En las guías mencionan que sigue siendo importante un buen interrogatorio y un buen examen físico con el apoyo de los medios diagnósticos. En los electrocardiogramas encontramos nuevos cambios que sugieran isquemia y las ondas cupatológicas. No olvidarnos los infartos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y la angina inestable. En epidemiología, el infarto sin elevación del ST aumentó de un tercio en 1995 a la mitad actualmente. No hay cambios en la población en relación a la edad ni al tabaquismo, pero sí se observaron que la diabetes, la hipertensión y la obesidad, sí hay un aumento. La angiografía perecoz, que es la que se hace en menos de 72 horas, sí hubo un aumento del 9% en el 95 al 60% en el 2015. Esto, la intervención percutánea coronaria intrahospitalaria aumentó del 12.5 al 67% y algo importante es que se logró un impacto en la mortalidad a 6 meses. Se bajó del 17.2% al 6.3%. Esto, probablemente el impacto que hay es porque se mejoró el diagnóstico y bajó la mortalidad. En el 2005, en el protocolo de 0 a 3 horas, si había troponina A de alta densidad, sería usar si estaba disponible. Y ya en el 2020, en el protocolo de 0 a 3 horas, si la troponina A de alta densidad estaba disponible, habría que tener un algoritmo ya validado. La angiotac, en el 2015, la angiotac coronaria multicorte, se debería considerar como una alternativa a la angiografía invasiva para excluir los síndromes coronarios agudos en pacientes con probabilidad alta a intermedio de enfermedad coronaria con troponina o un electrocardiograma que no fuera muy concluyente. Actualmente, mencionan que la angiotac coronaria se recomienda como una alternativa a la angiografía invasiva en pacientes con probabilidad baja o intermedio de enfermedad coronaria y cuando la troponina o el electrocardiograma no sean concluyentes. En el 2015, se recomendaba la monitorización del ritmo por más de 24 horas en pacientes con este tipo de síndromes coronarios y con riesgo elevado de arritmia. En la actualidad se menciona algo parecido, donde se recomienda la monitorización del ritmo por más de 24 horas en pacientes con infarto sin elevación del ST con riesgo elevado de arritmia. En la evaluación de riesgo, se recomendaba en el 2015 monitorizar el ritmo durante las primeras 24 horas o hasta realizar un procedimiento de intervención coronaria, lo que ocurriera primero en pacientes con bajo riesgo de arritmia. Hoy se recomienda monitorizar el ritmo durante las primeras 24 horas o hasta realizar la intervención coronaria percutánea o lo que ocurra primero en pacientes con bajo riesgo de arritmia. En el 2015, está recomendado utilizar los puntajes de riesgo establecidos para la estimación del pronóstico. Hoy, lo que se usa es el puntaje de riesgo de Greys. Debería ser considerado para evaluar pronósticos. Tomar en cuenta la presión, la edad del paciente, los antecedentes coronarios para ver en realidad cómo está el riesgo. El tratamiento farmacológico en el 2015 se recomendaba a la vivalirrudina como alternativa a la heparina no fraccionada más un inhibidor del GP2B-3A durante el procedimiento de intervención coronaria. Hoy, la vivalirrudina puede ser considerada como una alternativa a la heparina no fraccionada. En el 2015, se administraba un inhibidor del receptor P2 y 12 adicional a la aspirina más allá de un año, que puede ser considerado después de evaluar cuidadosamente el riesgo de isquemia y sangrado del paciente. Hoy, se puede considerar adicionar un segundo agente antitrombótico para uso de una terapia extendida de largo plazo en pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos y sin un riesgo incrementado de sangrado mayor o amenazante. La sospecha de los síndromes coronarios sin elevación del ST La troponina T, ultrasensible a la hora sí, era muy baja se descartaba y se daba de alta al paciente y se mandaba de manera opcional una prueba de estrés, un angiotag o inclusive se le puede hacer una angiografía o no hacerle nada. Si el paciente se decidió hospitalizar, se podría hacer una angiografía o un test de estrés o un angiotag o igualmente no hacerle ningún procedimiento más. Si el otro resultado que esté un poco más alto, se mete a observación a las tres horas, ver la troponina de alta densidad y un ecocardiogram. Si esto no está alterado y se considera alta o se hospitaliza y se le hace la angiografía o se mete a cuidados coronarios para hacerle una angiografía o un ecocardiogram. Si los resultados son altos y se confirma el ingreso puede pasar a hospitalizarse y ver si se le hacen estos procedimientos como angiografía o si va directamente a cuidados coronarios y el paciente va a que se le haga una angiografía y un ecocardiogram. En el tratamiento antitrombótico la elección siempre nosotros vemos a la aspirina de 150 a 300 miligramos clase A la heparina no fraccionada clase A el fondaparinux clase 1B la noxaparina clase 2AB la ibalirudina al momento de la intervención coronaria es clase 2BA los inhibidores P2-12 adicional a la aspirina terapia antiplaquetaria dual es clase 1A el prasugrel en 60 miligramos es clase 1B el ticagrelor igual como ven acá el de 180 miligramos 1B el clopidogrel 1B pero de estos tres el de elección que menciona en la guía es el prasugrel el ticagrelor pasó a una segunda acción pero los ponen como a los tres clases 1B, 1B, 1B como ven por acá también hay que tomar en cuenta el cangrelor y los inhibidores GP2-B3A en la fibrilación auricular en paciente llevada intervención coronaria por infarto agudo del miocardio sin elevación del ST podemos ver el inicio del tratamiento a la hora perdón, a la primera semana al mes, a los tres meses a los seis meses y a los doce meses si él ya tiene una terapia una estrategia predeterminada terapia dual puede ser también terapia triple el alto riesgo de sangrado terapia dual y aquí los que nosotros debemos de tomar más con cuidado son los pacientes que tienen alto riesgo isquémico terapia triple terapia dual o doble y son los que nos tienen que mantener un poco más alerta a los eventos isquémicos en esta nueva guía han aparecido varias nomenclaturas una de ellas son disección coronaria espontánea infarto agudo del miocardio sin obstrucción coronaria ausencia del diagnóstico diferencial para la presentación clínica hay otros más que si a medida que nos vamos empoderando de las guías vamos a irlos conociendo algo importante para el diagnóstico la presentación clínica el examen físico los medios diagnósticos y el electrocardiograma la presentación clínica la historia clínica como decía anteriormente acá en la nueva guía hacen énfasis de que hay que tomar en cuenta lo que presenta el paciente al momento de llegar a buscar los servicios médicos en los medios diagnósticos la troponina T ultrasensible apoyados con el ecocardiograma y el electrocardiograma sigue siendo de gran ayuda el 30% de los electrocardiogramas pueden ser falsos negativos por lo que hay que tener cuidado al momento de si decimos que está negativo el paciente porque el 30% van a ser falso en el algoritmo del diagnóstico podemos ver que si se le toma un EKG a un paciente y está normal pues puede considerarse que no tenga se le da de alta y considerar que no tiene ningún problema cardíaco o que haya sido una angina inestable muchos pacientes con angina inestable van a tener un electrocardiograma normal o que tengan otro problema cardíaco si tiene una depresión del ST puede considerarse una angina inestable se mete a observación y podría pensarse en un infarto si hay una depresión o una elevación del ST lo más probable es que el paciente tenga un problema este un evento isquémico agudo y ingresarlo como infarto agudo del miocardio en la impresión de la nueva guía muchas han hecho muchos comentarios las asociaciones de cardiología de medicina interna en latinoamérica centroamérica europa norteamérica dando sus diferentes opiniones y todos la mayoría mencionan que hay nuevos aportes que son importantes en relación a lo que se hablaba en el 2015 la historia clínica sigue siendo de gran utilidad para el diagnóstico de estos pacientes y el pronóstico la troponina ultrasensible es útil para el diagnóstico y está sobre la CKMV la angiotar ayuda en el diagnóstico y debe la mencionan que debe ser utilizada cuando hay muchas dudas antes de que sea sometido a un proceso de intervención coronaria el trasugrel el ticagrelor y el clopidogrel siguen siendo importantes pero pasa a ser de elección el trasugrel la intervención coronaria percutánea igual que en otros años igual que en otras guías es de suma importancia al momento de tratar al paciente no todos los centros hospitalarios tienen un laboratorio donde se practique este procedimiento por lo que no hay que olvidar también el tratamiento médico para ayudarle a los pacientes las guías hacen énfasis en esto si no hay el procedimiento de una intervención coronaria hay que aplicarle tratamiento para mejorar el pronóstico del paciente la impresión siempre de la nueva guía el algoritmo es importante a quienes ingresan y a quienes egresan porque se aplica bien este algoritmo vamos a bajar el tiempo que se haga el diagnóstico vamos a bajar el tiempo de hospitalización el electrocardiograma sigue siendo de gran ayuda tomando en cuenta así que el 30% de los pacientes pueden tener un electrocardiograma normal con un evento cardíaco agudo la troponina T ultrasensible hoy es la enzima cardíaca que nos debe dar mayor información pero no debemos olvidar que hay falsos negativos perdón falsos positivos como en los pacientes renales pacientes de mayor edad en la fibrilación auricular la terapia combinada es la de elección dual o triple y va a depender de que tanto riesgo isquémico tenga el paciente para que tomemos la decisión cual usar el sangrado sigue siendo el factor principal para decidir el tiempo de duración de la terapia antiplaquetaria y recorremos la guía es es una luz en el camino para ayudar a los pacientes pero para algunos no será suficiente esta iluminación y se saldrán de la que nos dicen estas guías hay que tomar en cuenta esto para que sepamos que no todo va a estar cubierto por lo que nos dicen las guías recordemos gozar siempre esto muchas gracias gracias